Buenas, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, buenos días a todos Buen viernes, eso es lo principal, vamos a contar algunas cosas que me han hecho algunas preguntas Si, total, esto va a quedar grabado Bueno, estoy medio pachorra, ayer un amigo nos invitó a comer pizza a la parrilla, así que es tan rico eso Encima había mil hojas de dulce de leche y mi hija hizo trufas de dulce de leche A la mierda, a la dieta, ¿sí? Contento de que me venía entrando las bermudas Así que bueno, hemos hecho, hola Mavi, hemos hecho estragos Lo que voy a contar hoy es algo, yo me imagino que va a haber gente que la vieron La película Ghost, esa, Patrick Fry, no me acuerdo, y los otros que estaban ahí Es muy linda esa película Bueno, creo que la vieron, ¿no? No, sí, no voy a hacer un resumen de la peli Sí, que el espíritu ayuda a la esposa, no voy a contar el final ni nada de eso Bueno, el hecho es lo siguiente Lo que voy a contar es, buen día a todos Es lo que me pasa a mí con las sesiones cuando hay amores que son inconclusos ¿Sí? Denny Moore, exactamente, Denny Moore Que es muy linda esa película, es muy real Entonces Me ha pasado mucho en sesiones que Que hay amores inconclusos ¿Sí? Por suerte están todos en luz ¿Por qué lo digo esto? Porque si no estarían en luz, estarían como molestando ¿Ok? Soy muy nueva para... Soy muy joven para conocer Che, Diego, quedate ahí que después te voy a hacer una pregunta, como siempre Si podés ¿Qué pasa con esto? A nivel espiritual, lo que me muestran en las sesiones Es que... No, Marina, vos no vas a tener un amor así Porque tenés un karma que sos muy mala en esta vida Resulta de que... Por más de que la persona, tanto sea hombre o mujer Y no importa el sexo que le guste Tenga la vida que haya tenido Siempre dicen algo cuando están elevados en la luz Quiero que seas feliz, no te apegues a mí No necesitas que yo agarre y que te dé permiso Para que puedas estar con otra persona O sentir los placeres humanos que tenés que tener O las fantasías que tenés que cumplir No, no te apegues No te apegues En la última sesión, en la de ayer Una chica Joven Tendría unos 20... 20 y algo años 22 años Pidió por un amigo Ya cuando... Yo nunca quiero que me adelanten datos Más que eso Y ya se sentía el amor Se sentía la adrenalina Las feromonas Todo eso se sentía ¿Sí? Y bueno Terminó siendo un amor inconcluso Este chico se drogaba Este chico Pero era bastante bardo Contaba él Y la consultante la valió No tenía No tenía Las herramientas necesarias Como para afrontar una relación seria Y por eso huía de la consultante Eran amigos Todos Sí la pasaban bien Cuando estaban juntos Y el chico este siempre Dice en espíritu Que cuando necesitaba algo de ella Iba a estar ella Y eran las 2 o 3 de la mañana El tipo venía medio fisura Y comía Ahí en la casa de ella Y bueno Se quedaba a dormir Y todo lo que tenía que pasar Pero era aquí Que pasaba que Él se alejaba Porque no quería tener Ningún tipo de De apego a ella No lo podía tener Había Un patrón Como veía Que el papá No era fiel Con su mamá Y su mamá Con su papá Él no hizo nada Para mejorar eso Y siguió con lo mismo Solo que a él Se le dio Por lo que Se le dio al papá Por tomar Después nos probó drogas Y acá viene Lo siguiente Por más que haya sido Un amor así Medio Revoltoso Y haya sido El amor más pasional Del mundo O hayan sido Parejas Que tuvieron Muchísimas relaciones Carnales No importa El sexo Quiero aclarar Hombres Mujeres Mujeres Hombres Hombres Y hombres Dos Tres Cuatro Personas Juntos Lo que sea Cuando uno se encarna Y está la luz No está el hecho De ir a agarrar Y molestarlo No vos sos mío Que te va a hacer mal Esto No Si no estaría en la luz Y ya es otra cosa Por eso como en la película Goz Que a veces vuelven Los espíritus Y tratan de estar Presente En la vida ¿Sí? Hasta que comprenden El espíritu De esta De esta De este muchacho Al principio Es como todo Si duele Estar Como humano Cuando uno va a desencarnar Pero después que se encarna No Entonces él Vinieron sus parientes Lo fueron a buscar Y él aceptó eso Porque a veces no aceptan Y se fue a la luz ¿Sí? En este caso Y lo importante de esto Es que Le decía de que estaba bien Después de darle pruebas Y le decía de que Necesitaba que ella se enamore Y que sienta Muchas veces Yo lo he oído De mi La nonna Filomena Que ella estaba Toda vestita De dinero Por eso siempre digo Que estaba vestida de negro La abuela La bisabuela Y Supuestamente Había negado Su placer Femenino Supuestamente ¿Quién sabe eso? ¿Sí? Pero supuestamente Fue a paso así Cada uno Sabrá Cómo llevar el duelo Y bueno Ayer entre lágrimas Y esas cosas La consultante Después de que vio Que era él Que lo sintió También Se da cuenta Que la vida Tiene que continuar acá Y entonces Eso pasa No son egoístas No todos Me ha tocado Si casos de espíritus Que no entienden Por qué la persona Está ahí Si hay que hablarles Hacerles entender Y bueno Hay un montón de cosas Pero en este caso Lo importante es que Ella pudo Pudo entender Ahora le voy a hacer una pregunta A Diego Si está por ahí Porque ayer Costó un poco Que me salga alguien Vamos a ver si sale Y eso pasa A veces se creen Que nos hacemos más Lo que Creemos Esas limitaciones Que tenemos Pero bueno Eso pasa también Ahora bien Muchas consultas Muchos consultas Más que nada Son mujeres Me dice Que Son bastante Reticentes A tener una nueva relación Pero eso ya va en uno Después de tener el mensaje De que el espíritu Les va a decir De que está todo bien Porque eso es Lo que necesitan Muchísimas personas Porque muchos Me dicen Quiero Ah bueno Me va a dejar Lo he escuchado Pero dejar en el sentido En dos sentidos Me va a dejar Por dar permiso Y me va a dejar De estar a mi lado Los espíritus dicen Que cuando están en luz No necesitas mi permiso Y dejar En realidad No es que Los dejan ¿Sí? No es que los dejan Tienen Tienen que Evolucionar Ellos Entonces Cuando Esto pasa Yo lo veo De mis familias De distintos Parientes Que han desencarnado Y están Presentes Y ellos Están muy Presentes Verdaderamente ¿Sí? Así que No es que van a Tener que pedirles Permiso A veces Con el hecho Solamente De poder decirles Mirá ¿Sabés qué? Voy a tener Una nueva pareja Ya está Es Es lo único Es lo único Que hay que hacer Ocurre que Entiendo que Obvio que ¿A quién no le pasó Tener Algo De Somos? Yo Yo Ya daba Hasta Pon las piedras ¿Sí? Y No me imagino Lo que debe ser No lo he vivido Alguien que Uno ame mucho Un esposo Una pareja Que desencarne Obvio que A nivel De cuando se consulta Un medium No va a alcanzar Porque Estamos Tenemos muchos Muchas cosas Que nos apegan Y que nos unen A esa persona Pero Lo principal Es entender Que Bueno Que ellos No están mal Los que no están mal Obviamente No nos van a molestar Ni nada Y esto tendría que ser Más pasible ¿Sí? Para que uno pueda Volver a A sentir Así que bueno Eso ha sido Lo que me preguntaron Che ¿Qué pasa con los espíritus? Cuando de pronto están Que si uno quiere tener Una pareja O algo Y no pasa nada Si está en el luz No va a pasar nada Al contrario Lo que van a querer Es que uno Vuelva a estar feliz ¿Sí? Es eso Así que bueno Si alguno tiene que hacer Alguna pregunta Si no Ya Ya no No los voy a aburrir más Al próximo video Bueno Hoy a las 9 Desde mi canal De YouTube Vamos a estar con Diego Aragón Hablando de Vidas Pasadas Y el domingo Yo a las 9 Por acá Vamos a estar hablando De media unidad Si alguno tiene alguna pregunta O quiere salir Y Vivo La puede hacer En ese momento Y Y listo Y vamos a estar ahí Ah Y cómo se lo ven A los Ah una cosa Muchas veces Los espíritus Siempre aclaran algo Y es lo siguiente Porque me ha pasado esto Me dice Debe estar ahí Las parejas Me dicen Si se puede preguntar Por algún desencarnado En lo que es Hoy no Ahora no Porque no es sesión Y ese día tampoco Porque Va a ser nada más Que charla Por eso lo puse Y tú ya Sí, sí Todo el día estamos Ya todo el día Estamos con esto Acá estás Bueno, dale Te saco Vamos a hablar Con el transmitir Ahora podés Ahora no te voy a sacar Bueno, ¿qué pasa con esto? Muchas veces preguntan ¿Y cómo están ellos? Bien Se los ve luz ¿Sí? ¡Hola! ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? Hola Bien, bien Y Va y bien, internet Viste cómo es este Instagram Anda medio raro No sé qué onda Pero bueno Hasta cambió el formato No sé si te cambió el formato Se ve distinto Sí, escúchame Hoy me habían preguntado A nivel Mediúnico Qué pasaba con los espíritus Cuando había un amor inconcluso Yo ya di una explicación ahí De que de pronto Lo que dicen ellos es Para resumida Que las personas Tienen que darse el permiso Que a veces hay más Más fantasmas Creándose uno Pero de terror así Que otra cosa Me imagino que debe ser difícil Obvio Tal vez Reiniciarse En una nueva En una nueva relación Pero ¿Cómo ¿Cómo es esto de la culpa? ¿Cómo Cómo uno puede sacarse El hecho de la culpa? Porque yo lo he vivido A veces Ay no Conocí a alguien Pero la verdad que Yo no sé si mi marido Y la otra persona Me gusta Y me hace librar Mirá A lo mejor es También parte de lo que es El duelo Tiene que ver con eso A veces En el duelo Se colan un montón De sensaciones Cuando Mirá Yo A mí Vos hablabas Que a vos Te la pasabas llorando Bueno Yo también Yo era El drama Caminando En ese sentido Pero Es lógico Porque Bueno Igual tengo Muy buenas canciones Que hablan de eso ¿Viste? Ah Contá lo tuyo Che ¿Cómo son las canciones? Escúchame Ahí tenemos un romántico Chicas No está casado Ya Ya estoy Ya tengo dueño Dueña en realidad ¿Se vienen cantando? ¿Se vienen cantando? ¿Cómo? No 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 Nunca Nunca No Ahí no Volviendo a la cuestión Que decía El tema de los duelos ¿Viste? A mí me costó entender No sé si Por ahí Algunos de los que estén Sufriendo de amor O desamor acá En Los que están siguiendo esta charla Entiendan lo siguiente Uno tiene muchas veces Mucho amor para dar Y Cuando No hay reciprocidad Porque del otro lado No O por varias razones O porque No te quiere No le interesa estar con vos O porque desencarnó ¿Qué puede pasar? Que te quedás Sentís que te quedás solo Siempre hay que pensar Que todo ese amor Hay que dárselo a alguien No hay que Exclusivamente dárselo A una persona Porque si esa persona No está capacitada Para recibirlo Porque no quiere Porque no No le interesa Porque no está en este plano No quiere decir que Porque esté en otro plano Eh Digamos No sienta, ¿no? Pero Hay que seguir viviendo Y en ese seguir viviendo Hay que seguir dando amor Eso es lo más importante Hay que seguir dándolo Eh Y entender Mirá Muchas veces me han dicho En las sesiones Dice Decile Que cuando ella Porque más allá de eso Quiere hacer algo Porque quiere cerrar todo Y ir a visitarme Con el gas abierto Yo se lo apago Y como decís vos Tiene que seguir viviendo Sí Pero si no ¿Para qué estamos acá? A veces A veces es complicado Entender eso Eh Pero Pero funciona así Me parece que Estamos para Para Por alguna razón, ¿no? Y en esto Del tema del amor Eh Hay que Lleva tiempo Entender que es el amor No es que Es algo Es un Es un Es una vibración muy alta Y dar amor Yo no puedo No podría juzgarme a mí Dando amor De una manera Hace, no sé Hace 20 años atrás Que hoy como doy amor Porque en el medio Están un montón de cosas Y puedo 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 darlo Y puedo darlo A mi mujer Por ejemplo O a mis hijos O a quien viene A buscar Ayuda Va a recibir amor El amor El amor no es A ver El amor es Aceptación Eso Tiene que ver con eso Eh Tiene que Que ver con 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 plena libertad Hacia el otro Y a veces Aunque el otro No sea una persona Eh Que Que esté bien Y que por ahí sea Eh Tóxica O complicada Para nosotros Eh La mejor forma de amar A veces es Soltar Es dejar ir Con amor Esa es Mirá lo que pone Acá Mavi Exacto Sentía que tenía Mucho amor para dar Y concebía a mi hija Sí Sí, sí, sí Eh Es importante entender Que el amor En realidad Es amor Cuando no se transforma En una suerte De prisión Emocional Donde yo te amo tanto Que no te No voy a dejar que te lastime No voy a dejar que hagas Tus cosas Eh Más cuando somos papás A veces Es más complicado Eh O mismo No sé En pareja Permitir que el otro Tenga libertades Que pueda Pueda ser libre De hacer lo que quiera Siempre con respeto ¿No? Obviamente Con cuidado Eh Eso Me parece Es lo que yo creo Y lo que siento Eh Pero a lo largo De los años En mi vida Fui redescribiendo O reconstruyendo Eso que es el amor Eh Diego Escuchame Eh Escucho También por el tema Que vamos a tocar Esta noche Eh Viste que hay gente Que dice Repito cosas Me va mal En las parejas Tengo siempre ¿Esto puede venir Algo de vidas pasadas También? Sí, claro De hecho De lo mismo Sí, sí, sí Vos pensá que En lo que respecta A A los vínculos Muchas veces Hay relaciones Que son Karmáticas Que Que es como que Van y vienen Es decir Relaciones que Están definidas Por el ir y venir Porque tienen Algún asunto O alguna misión Algún propósito Que cumplir Entonces Están vinculadas De por vida Hay otras relaciones Que Son Karmicas Que simplemente Antes de venir A este plano Están predestinadas Para un objetivo En particular Pero bueno Termina Esta existencia Esta vida Se cumple esa misión Y ese vínculo No se vuelve a repetir Cuando es karmica La cosa Hay algo que resolver Seguro Y eso se puede Indagar en vidas pasadas Muchas veces Hay algo que se Denomina Justicia divina Que hace que Vamos a ponerle ese nombre Que hace que Dos personas Que quizás No se llevaban bien Terminen unidas Desde el amor Una madre Y un hijo Claro A veces pasa A veces sí Aparece Sí, sí, sí Aparece eso Que de pronto La persona No entiende Su relación Con su padre O con su madre Porque es muy conflictiva Y cuando vas A una vida pasada Resulta que Es más complejo Más complicado Porque uno Mató al otro Y hay cosas Que no se resuelven Fácil Y es bueno Listo Ustedes van a estar juntos Para tratar de resolver Lo que tienen que resolver Y aprender a amarse Pasa así Sí Gracias por la explicación Ahora voy a leer Lo que pusieron acá Laura Mel Yo había leído Había escuchado una vez Que la madre Teresa Calcuta Le había hecho Un reportaje A A Cabral Y le dijo Él decía que está mal Y la madre le dijo Lo que dijiste vos Tenés que dar El amor Que te sobra A Facundo Cabral Le dijo Eso se lo Sí Se lo dijo Que todo ese amor No tenía que Destinarlo a otro Tenía que darlo Ah Es Increíble Eso es uno de los mensajes Más lindos Que Que escuché En relación al amor Es hermoso Mirá lo que dice Laura Mel Así es Desde otro Lugar Me tocó Perdí a mi bebé Y me quedé con tanto amor Y brazos vacíos Me trajo un cachorrito A casa Era una necesidad De dar Ay me emociona Cuidado y amor A alguien Ahora es humanioso Ella es De la vida Y es Y es sano Mirá vos Gracias Mel Por contar esto Sí Eso es Me parece que Eso es lo que importa ¿No? Hay tantas personas Que necesitan amor O que Están ávidas de amor Que a veces uno No se da cuenta Que por ahí con un gesto Con un abrazo Con algo Puede estar Dándole mucho más De lo que El otro por ahí Ni siquiera esperaba Y eso es sanador No sé Me parece Y las profesiones Uno Porque viste que a veces Es el workaholic El que se mete En la profesión Yo creo que a veces Bueno yo En esto consumo Mucho tiempo Obvio estoy Trato de Estar mucho Con la familia Pero yo creo que Cuando uno Tiene un amor Hacia lo que hace O quizás Lo que le falta De cosas Puede complementarlo Pero si ya te olvidás Del mundo No Yo no podría estar Con lo mío 300 horas No Bueno pero hay que 299 Hay que tener Equilibrio igual Hay que saber Dar A ver Uno La presencia También es una forma De amar A veces Yo descubrí Eso con mi hijo mayor Que yo en otro momento Cuando él era Más chiquito Y yo vivía con él ¿No? Porque yo soy Separado de la mamá De mi hijo mayor Me di cuenta De que Empecé a cambiar Mi A optimizar Los tiempos Es decir Empecé a pasar Tiempo con él De verdad Cuando me separé Y antes Me tenía todo el día Al lado Y por ahí No le daba Ni cinco de pelota Y me estaba Me di cuenta Que lo estaba Descuidando En ese sentido ¿No? Entonces La presencia Estar Ya sea con un amigo Ya sea con Con un familiar Es importante Es una forma Aunque estés Con el otro Sentado En silencio Y disfrutarte Bueno A mí me pasa Por ejemplo Mi hija me dice Vamos a ver la tele Y dice Ya sé que te vas a dormir Pero yo estoy así Llevo un momento Que hago así Y la siento a ella ¿Viste? Y sabe que papá Se va a dormir Pero papá está ahí O mi hijo me dice Vamos a comprar esto Y sí Me lo viene a decir a mí Porque mi gordo Che, escuchame Acá Chispita De dulzura Dice Hola amorosos Una preguntita En una familia De padres Y abuelos Divorciados ¿Puede una cuarta Generación Formar una pareja Inseparable Unidas por el amor? Gracias Chispita Y sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría pasar eso? Pensemos esto Como almas En este plano Nos venimos a reencontrar Muchas veces Para bien o para mal Sea lo que sea Y por el propósito De ese encuentro Es eso Es romper Muchas veces Venimos a romper patrones Venimos a romper patrones Cosas que no Que no No funcionaban Cosas que no Que eran hirientes Y de pronto Ir en contra de todo eso Siempre Es bueno que nazca Una oveja negra En la familia Porque esa oveja negra Es la que va a romper Lo que se venía haciendo O es la que va a venir Y va a poner palabras En algo Que quizás En esa familia Se guardó como tabú Porque daba vergüenza Porque Porque no era aceptado Lo que sea Y las ovejas negras Son lo mejor Que le puede pasar A una familia Porque vinieron a romper Estructuras Claro Una oveja De pelo largo ¿Entendés? Callate No es por estar En primer plano con esto Pero Yo en mi casa Era el que Escribía poesías El que Hablaba Estaba en el fondo Y se ponía A charlar con cosas Bueno Hacía mi vida ¿Viste? Y Mi viejo Mi viejo Viene muy Muy así ¿Viste? Muy No, ¿qué dirá tu papá? Mi hermano Bueno, también Tiene sus cosas Pero Está bueno Eso de ser la oveja negra Eso está A mí me parece perfecto Realmente ¿Qué tema ese es? Está bueno ¿Qué tema? Está bueno Hay varias ovejas negras Sí, acá Creo que Ya me Cuando uno Por ejemplo Según Lo que he aprendido El hecho de decir Te voy a amar Para Me haces acordar Al bajista de Maire ¡Ah, qué honor, che! Sí A Harris Bueno, debajo tengo Soy chiquitito Yo sé que Sí, sí Yo sí me afeito Yo me afeito todo Y soy ¿Cómo era? Namunkura No, lo que pasa Que mi parecida A Brad Pitt Es terrible Entonces Yo lo que hago Es ponerme feo Bueno, escuchame Hay algo Que decían Los desencarnados Que le decían A las personas Me dice Mirá Vos me dijiste A mí Que me ibas A amar Toda la vida Y me ibas a amar Por siempre No va a funcionar Acá Así Porque si no Vos te vas a formar Un lazo No yo Porque cuando Si en otra vida Tenemos que reencontrarnos Quizás no nos toque Ser Esposos Dos esposas O lo que sea Yo dije Ah mierda Y la mujer Lo reemplanteó Me dice ¿Qué tengo que hacer? Y el espíritu dice Decide que le vas a amar En esta vida En esta vida Sí, porque los roles Los roles cambian a veces A veces La gran mayoría de las veces Una cosa es Encarnar Chicos Ahora que están hablando de eso A veces siento Que mi hija Era Bueno a mí Mi hija me pasa Esto pasa ¿No? Y sí Por eso Ninguna diga Qué lindo a ti Qué lindo guapo No es de mi época Esa canción Así que no la conozco Claro Puede pasar Así Sí Claro En eso que te decía De que los vínculos O sea El rol que nosotros Venimos a cumplir acá Arriba No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene A ver Cuando Por lo menos Como en esta Como visión Lo entiendo yo Cuando vos estás En Sos esa esencia Pura Que ya no tiene No sos un personaje Acá venís A ponerte un cuerpo Un traje de carne Y huesos Para tener un nombre Para tener una cara Para hacer algo Específicamente Y cuando se Y cuando se termina Y cuando se termina esto Volvés A la luz O a la fuente Y una vez ahí Bueno Qué vamos a hacer Qué falta Qué hay que trabajar Bueno Tal cosa Bueno Y cómo Ah bueno Mira La que fue tu mamá Va a ser tu hija ahora Bueno La que fue tu hermana Va a ser tu pareja O tu peor enemigo O sea Los roles van cambiando Porque Dentro de este Aprendizaje Esta evolución Que el alma Tiene que desarrollar En este plano Hay que crear Se tienen que crear Las condiciones Para que Se pueda Llevar a cabo eso ¿Sí? Que no quiere decir Que bueno Agarramos Juntamos la perinola Tiramos Bueno Ya salimos así Y listo Va a salir todo bien No es así Porque bueno Obviamente Tiene que Tiene que Existir Tiene que ser Toda esa experiencia Para que se produzca Para que sea Así que Nada A colación de esto Para Para mi madre Para mi madre Hija es amor puro Me dice cosas Me enseña Me habla de tener Me habla con mucha paciencia Wow Claro Quizás uno Espera que diga No Vos sabés que Fuiste Yo fui tu mamá En otra vida Porque a vos Te gustaba De pronto Andar en monopatín En Londres Al lado de la taicla Vos decís Sí puede pasar Pero Mirá que bárbaro Le vino a enseñar eso Sí Sí Igual Yo creo que El rol que cumplimos Acá en este En este plano A ver Yo lo pienso Desde lo que yo entiendo Yo he sentido Que Mi hijo Mi hijo mayor Le he sentido Que Nunca lo pude corroborar Pero siempre En algún momento Sentí que él Fue como un padre Para mí ¿No? Ahora bien Yo soy consciente Soy plenamente consciente Que el que tiene que poner Los límites En esta vida Soy yo Soy el papá Soy el que le tiene que allanar El camino En muchos sentidos Para que él Se transforme En lo mejor En la mejor versión Del mismo Así que Nada Van cada uno Como padre Como adulto Que es Esa es para vos Che Tiene que ver Con quien desencarna Primero la relación En otra vida Por ejemplo Yo no tengo hijos Si mi madre desencarna Podría llegar a ser mi hija ¿Sí? Sí, sí O sea No es que hay un plan No es que A ver Se puede dar como que no Nosotros Les recomiendo Hay un autor Un terapeuta De vidas pasadas En terapia de regresión Se llama Michael Newton Y tiene un libro Que se llama La vida entre vidas Me parece Si mal no recuerdo Después Si quieren pasar Por mi perfil Yo tengo algunos libros Que pueden descargar De esta gente De estos autores Y Una de las cosas ¿En tu Instagram lo tenés? Sí, sí, sí Vas a mi perfil Y dice Linktree DDA Entrás Y ahí tenés Un link Donde bueno Yo utilizo Para que se puedan contactar Para hacer regresiones Para hacer La apertura de registro Lo que sea Y abajo hay libros Que a mí Me gustan Y que los tengo Y los pongo ahí Para que el que quiera Descargarlos y leerlos Los pueda leer cuando quiera Los pueda Que los comparto Volviendo a lo que decía Michael Dale Lo que decía De Michael Newton Es que él dice O por lo menos En su experiencia De haber hecho Como más de mil regresiones Encontró similitudes En los relatos Y logró armar Como un mapeo De qué pasa Después de que desencarnamos Entonces él decía Que generalmente Las almas Están ligadas A un grupo De entre 30 y 60 Almas Que siempre van juntas Siempre están todos juntos Y que entre esos 60 Que van y vienen Van cambiando Y rotando el rol Que van a cumplir En función de El aprendizaje Que tienen que hacer ¿No? Entonces Tranquilamente Te puede pasar Te puede pasar Que te transformes En madre, hija O lo que sea El link Lo más encontraste En Instagram En el perfil de Instagram Está el link Para que puedan Si quieren buscar Eso Igual Tengo que subir Un par de libros más Que tengo guardados Nada Eso Entonces Dentro de ese círculo Puede cambiar todo En función de la evolución Que tiene ese grupo Entonces cuando uno De ese grupo Sigue evolucionando En algún momento Dejamos de De reencarnar O reencarnamos Con más Digamos Pueden pasar 500 años En que reencarnemos ¿Por qué? Porque a medida que vamos Evolucionando Y al ya no Reencarnar Lo que sugieren Es que te transformás En un guía En guía De alguien Acompañás A un otro Sin la necesidad De ocupar Un cuerpo físico Te transformás En un guía En mi caso En mi caso Personal A mí me ha pasado De que Tengo Unas indias Una india En particular Que había sido Como mi madre En una de mis Vidas pasadas Entonces De alguna forma Es como Una de las que me fue Acompañando O empujando A que me acerque A este A este tipo De disciplinas De todo lo que es Vidas pasadas El trabajo De terapia De vidas pasadas Las técnicas Son de origen Chamánico Entonces Al ser De origen Chamánico Todo lo que tiene Que ver con Recuperar Un fragmento Del alma Que se perdió En una experiencia Pasada Tiene que ver Con lo chamánico Tiene Tiene mucho Que ver Con eso Nada Que se yo Hay una pregunta Ahí No Mirá Esta es para vos Se acabó La venida Te estaba Mejor Mejor Pregunte Que sabe Siempre somos El mismo círculo O los que cambian O lo que cambia Es el parentesco Claro Lo que Acá Estoy Diciendo Lo que Lo que leí En el libro De Michael Newton Obviamente Y en base A las regresiones Y Mi experiencia Suena Puede pasar De que somos Siempre los mismos Que vamos dando vuelta Pasa que en función De ese grupo A medida que va evolucionando Hay algunos Que evolucionan Y evolucionan Y ya no pueden Seguir En ese grupo Sino que Se van a otros grupos Pero bueno Eso Pasa ya en otro plano No en este plano Existencial Terrenal No hay nada Que podemos hacer Que afecte Las vidas Pasadas Yo creo que sí Que podemos Creo que las decisiones Que tomemos En esta vida Va a afectarnos En el Dharma Y en el Karma Sí señor Usted lo ha dicho ¿Cuál es la diferencia Con las vidas paralelas? ¿Vidas paralelas A qué te referís? ¿En otras dimensiones? ¿O gente que tiene Una vida paralela acá? Sí, ¿no? Eso que Vidas paralelas Claro Si podés Explicar esto Porque una cosa Es estar en otros planos Y tener una vida Que hay una realidad Que se dice Algo Cuanto Que se vive Igual de otra cosa Tener una vida paralela Como Tengo mujeres Hijo Lo que veo Sí Escúchame Yo ahora Realmente me tengo que ir Ah, en otras dimensiones En realidad Yo te puedo decir Sobre Cómo afecta En esta dimensión En nuestra vida Terrenal Realmente no sé Cómo Cómo es esto De las vidas paralelas En otros planos Dimensionales El ser está En varios planos Dimensionales Pero no sé Seguramente va a afectar Porque A ver Hay una sincronicidad En todas esas dimensiones Porque si bien Nosotros estamos acá Hablando También hay una parte Nuestra en otros planos En simultáneo Pero bueno Eso es más complejo A mí me ha pasado En las vidas De paralelas Que los desencarnados Vienen y comentan Dos cosas Una es La vida Que es Ellos Como él Sale Del cuerpo físico Y te vienen a decir Mira Yo me porté mal Con esto O hice esto Y comentan las cosas Pero en este plano Y después está Lo otro Lo que hacen En Cuando desencarnan Tipo La película Anosolar Que es Las tareas Que Que tienen ¿Entendés? Las tareas Que tienen ellos Ahí arriba Y comentan Que de pronto Son todas tareas En luz ¿Sí? Mirá este Este comentario De Nora Perdón Tengo un por ciento De batería Y me parece Se va a morir Así que Se me muere Así que bueno Nada Hoy Después más tarde Charlamos Y así Quiero conocerla Susana Un abrazo Un abrazo grande Muchas gracias A todos Gracias Leo Bueno De nada Voy a comentar Esta pregunta Hasta acá Y listo Gracias Nos vemos Soy médica Nora Soy médica Y hay momentos Que telepáticamente Siento tres seres De luz Al mismo tiempo Ayudándome Pero La que habla Por telepatía Es una Es una sola O dos Pueden ser Mira Sí Puede ser Estos tres seres Primero Te acompañan siempre Los sentís en un solo lugar Eso hay que ver Porque tal vez sean de ese lugar O te acompañan siempre Hay que ver si son guías O hay que ver si son espíritus Hay que ver si son seres De otras dimensiones Telepáticamente Sí Hay que ver Qué bueno que lo Lo definas así Telepáticamente Porque podría pasar Que sea una voz acá O acá adentro ¿Sí? No hay que confundir Lo que se escucha acá Que es la clara audiencia Que lo que es acá Que también Podrían meterse acá adentro Muchas veces Pero a veces No es con una voz Y si a tu pregunta ¿Es una sola O dos? ¿Puede ser? Sí, puede ser Hay algunos Que acompañan Dicen que tenemos Como siete guías Quizás un guía también ¿Sí? Nora Escúchame Si te interesa Háblame por Por privado Y yo te paso Un libro de Te tiran letra Desde afuera Ah, sí, sí, sí Entonces Puede ser En este caso A nivel Mediúnico Puede ser Algún espíritu ¿Sí? Eso también Desde ya Porque A veces En la clara audiencia Escúchame después Si querés Elaborar más La clara audiencia La letra E Esto Acá Se repite ¿Sí? Y esto Yo lo uso mucho Para escuchar Bueno Gente, gracias Nos vemos Hoy ¿Evolucionamos en cada reencarnación? Sí Así sea que no la querramos Porque muchas veces Uno va a decir No, yo esto no lo quiero hacer Y lo quiero dejar para otra vida Sí, sí, sí Vamos a evolucionar Porque tenemos que Reaprender lo que no Hemos aprendido Bueno Nos vemos hoy A las 9 de la noche En mi canal de YouTube Vamos a tratar con Diego Y los cuatro medios Vamos a hablar sobre vidas pasadas Así que Desde ya Perdón Pero no puedo estar más Así que Bueno La última Yo todavía no descubro Misión de vida Como siempre Estoy confundido Bueno, mirá ¿Sabés qué? A mí me sirvió mucho Haber hecho Vio de codificación ¿Sí? Con Natalia Alberti Hice video de codificación Y después Sesión de Vidas pasadas Diego Que ahora lo pongo Es un capo en esto Así que contactalo Para hacer vidas pasadas Que también ¿Qué pasa? A mí me sirvió mucho Como para ir acomodando La media unidad Me saqué el chip Que tenían los Anunakis Salí enfrascado Está registrado Que me puso una bruja En un frasco ¿Qué tal? Mi tamaño es chiquitito Bueno Gracias a todos Y Mi amiga Bea Con mi amiga Bea No me llevo Porque escuché a Chayano ¿A ustedes les gusta Chayano? Chau Gracias Nos vemos a todos Y saludos a mi amiga Bea Que la quiero mucho Sí No